A la salsa que hacían en el volcanguete del pueblo, y no tenía mayor secreto que ser ello. Sal, ajo, tomate asado y chile de árbol, danzando en un baile de sensual y oscuro. Por las mañanas despierto y al pensarte canto para mí. Te amé, te espero, aspiro. Como el café de olla con canela y el piloncillo que a cada rato me daban en la bestia. Eres agua que reposó en cántaro de barro y pan de comalas recién ormán. Todo mi alimento eterno y tu piel, cafetal de frutos maduros, me luce y penetra hasta el punto certero de mi adicción a él. Gracias.